Televisa presenta Amor, amor, amor Nació de Dios, para los dos, nació del alma Sentir que tus besos se agilaron en mí, igual que palomas mensajeras de luz Saber que mis besos se quedaron en ti, haciendo en tus labios la señal de la cruz Amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí, de la esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios, para los dos, nació del alma Anda, Lupe, ya vete a descansar, nos vemos mañana Antes de que se me olvide, en la tarde le habló a la señorita Getrudis ¿Pero por qué me lo dices hasta ahorita? Pues es que la verdad se me olvidó Bueno, no importa, le voy a hablar, a ver que se le ofrece Buenas noches, padre ¿Cómo está, licenciado? Me da mucha pena, pero está usted detenido ¿Por qué? Justo Ramírez lo acusó de falsificación de documentos y va a tener que acompañarme Estoy a sus órdenes Ustedes no se pueden llevar al padre, él es incapaz de hacer nada malo Tranquilízate, Lupe, no me va a pasar nada Por favor, cierre bien la iglesia Cuando quiera, después de usted ¿Y ahora yo qué hago? ¿Qué hago? Ay, virgencita Ilúmíname, ¿qué hago? No No No, 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 no. Ahora sí. Ya nos podemos ir. Sí, patrón. El autobús se fue y no tuve tiempo de sacar mi maleta. ¿No es que usted se bajó cuando estaba a punto de arrancar? ¿Y ahora qué voy a hacer? Va a tener que esperar a que el autobús regrese al pueblo para que traiga su maleta. Será cosa de un par de días. Pero es que no me puedo esperar tanto. Necesito irme de aquí hoy mismo. Pues si le urge tanto va a tener que irse sin maleta. ¿Y a qué hora sale el próximo camión? Pues por ahí como a las diez de la noche. Pues está bien, voy a tener que ir a comprar mi boleto. ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo el chofer? Que nos vamos a detener el león, pero nada más un momentito. A lo mejor de allí le puedo hablar a doña Norma. Pues ojalá. Espero que para entonces Maru no haya tomado otro autobús. Ay, no sabes el coraje que me dio cuando la vi allí muy sentadota, así lista para largarse. ¿No se vale que le haga esas cosas a sus papás? Después de lo que los pobres han sufrido por la muerte de su hermano, todavía se porta así con ellos. Te dirás que de plano no tiene abuela. Pues no, pero qué raro. ¿Por qué querrá irse sin decirle nada a nadie? Ay, pues para llamar la atención. ¿Para qué más? Como siempre ha estado tan acomplejada la pobrecita. ¿Acomplejada? ¿Por qué? Si es una chava muy guapa. Además lo tiene todo. Mira, según me ha contado doña Norma, Maru siente que a sus papás el único que le importaba era Gilberto. Y aunque no se valga hablar mal de los muertos, la verdad es que su hermanito era un verdadero patán. Ay, sí, a mí tampoco me caía nada bien. Pero, bueno, tengo que reconocer que de alguna manera, gracias a él, empezó mi relación con Alejandro. ¿A poco? Sí, sí, de veras. Chula está la alfonsina. Como que se está pareciendo mucho a su mamá. Pero a lo mejor también heredó las mañas. Déjenme en paz. Pero si no te vamos a hacer nada, mi reina, solamente queremos platicar contigo. ¿A dónde? ¿A dónde? ¡Déjame! ¡No te pruebas a tu cara infeliz! ¡Espérate tantito! Por lo menos así eres que como la gente decente. Si yo estuviera en tus zapatos, la dejaba en este mismo instante. ¿Y quién eres tú para darnos órdenes? Yo soy Alejandro, ¿cómo ves? Pues si yo estuviera en tus zapatos, no me metería en lo que no me importa. Y me regresaría así por donde vine. Es hijo de justo, Ramón. No importa de quién soy hijo. Pero los que sí se van a regresar por donde vinieron son ustedes. Ey, ya párale, Gilberto. ¿Para qué quieres meterte en problemas? Está bueno. Esta vez tú ganas. ¿Estás bien? Sí, sí. Gracias y adiós. Espérate, espérate. Te llevo a tu casa. No vaya a ser que te los vuelvas a encontrar. No. De verdad, te lo agradezco mucho, pero me puedo ir sola. Cualquiera diría que te molesta que te haya ayudado. Ya te dije que muchas gracias, pero la verdad, si de ser sincera, hubiera preferido que tú no me hubieras ayudado. Porque si tú supieras de quién soy hija, yo creo que no me hubieras ayudado, te hubieras seguido de nada. Sé muy bien que no es tu mamá. No tengo tan mala memoria. Pues te felicito. Pero de todas maneras, adiós. Yo tampoco quiero problemas con la familia de Justo Ramírez. Y a partir de ese día, Alejandro empezó a buscarme, nos empezamos a conocer más y bueno, se fue dando todo a lo demás. Ay, qué lindo. Te digo una cosa, desde un principio supe que Alejandro y tú iban a acabar juntos. ¿De verdad? Bueno. Aunque también hemos tenido que pasar por muchas cosas, pero ahora sí nadie nos va a separar. Claro que no. Y lo que me da más gusto es que la que pica de lagartija va a reventar de coraje. Oye, Malena, ¿tú sabías que ella tuvo que ver con Gilberto? ¿Ya? Sí. No sé qué tan serio habrá sido, pero de que tuvo que ver con él, tuvo que ver. Ándale. ¿Cómo ves? No, no, si está, venga, ¿eh? ¿Qué pasó, mi reina? ¿Por qué tanta prisa por verme? Necesito platicar contigo. Pues, soy todo oídos. Me urge que me quites a Alfonsina de en medio. Ay, Dios. ¿Pasó algo que yo no sepa? Nada que te importe. Lo único que te debe interesar es encontrar el modo de conquistar a esa tipa. Y como sé que necesitas un estímulo, te voy a dar tu recompensa por adelantar. Eso quiere decir que estoy dispuesta a cumplir mi parte del trato en este momento. Con tal de que tú cumplas con la tuya lo más pronto posible. Pues para luego, está. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Quién? Soy yo, hija. ¿Por qué te encierras? Es que me iba a poner la tienda No me explico qué tanto tenía que hacer tú Tiene el pueblo que es la hora que no regresa ¿Estás segura que no te dijo para qué se iba a quedar? No, y a mí también me urge que llegue Para que me dé el resultado de los análisis No sabes lo contenta que estoy Aunque ese niño no se haya concebido en las mejores circunstancias Me hace mucha ilusión la idea de ser abuela Pues es una lástima que a Alejandro no le da gusto la idea de ser padre Es más, casi podría jurar que estaría encantado si me deshiciera de su hijo No digas tonterías No tengo la menor duda que en cuanto nazca y lo tenga en sus brazos Su perspectiva y sus intereses van a cambiar radicalmente Pues ojalá Pero mientras tanto yo voy a tener que cargar con esta vergüenza yo sola Tía, todo el mundo, todo el mundo me va a señalar No seas pesimista en cuanto Alfonsina Valdés Entere que vas a tener un hijo de Alejandro Te va a mandar a volar Si tiene un poco de dignidad te juro que lo va a hacer Ninguna mujer puede soportar una humillación de este tamaño No lo dices como si hubieras estado en la misma situación Bueno, de alguna manera lo estuve cuando mi marido se enredó con Francisca Rivero Y a propósito de justo voy a ver si ya llegó Tranquilízate, por favor Ahora estoy sola y más que nunca necesito que el verdadero padre de mi hijo le dé su nombre ¡Cállate, por favor, y lárgate! ¡Lárgate! No tenemos por qué seguir escuchando estupideces Vete antes de que mande que alguien te saque a patadas Está bien, los dejo solos Supongo que tienen mucho de qué hablar Nosotros también vamos a tener que hablar más adelante Pero yo no tengo prisa, voy a esperar a que te sientas mejor Vete ya Vete ¿Cómo puedes creerle más a ella que a mí? Porque ella no tiene ninguna razón para inventar una cosa como esa Margarita Ahora me explico porque llego a la casa exigiendo hablar contigo Por eso dijo que a mí me iba a interesar mucho oír lo que tenía que decirte Margarita Me parecía tan raro que hablar de ti con tanta familiaridad ¡Qué imbécil! Francisca Rivero es una mujer desquiciada Además de todo está desesperada por la muerte de su marido ¿No entiendes que lo único que quieres encontrar a alguien que le ayude a resolver su vida? ¡No me hables de la muerte de ese hombre! Es demasiada casualidad que se haya muerto en un accidente Y que tú al mismo tiempo hayas llegado herido a la casa Por favor, déjame que te explique No me digas Yo no quiero involucrarme en eso, no No te vayas a pensar que yo fui capaz de hacer una cosa como... ¡Por Dios! Acepta tu pecado, ten un poco de vergüenza Pero una cosa sí te digo justo Lo nuestro se acabó Porque lo único que yo siento por ti es... Pero de asco No No quiero volver a verte en mi vida Margarita, por favor No, Margarita, por favor, no te vayas ¡Margarita! ¡Margarita, escúchame! Trabasmo Ay, Diosito, qué tragedia Pero, ¿por qué lo detuvieron? Pues eso es lo que yo no entendí muy bien Cálmese, cálmese Seguro fue un error Pues yo también así lo creo Pero por lo pronto, pues ya se llevaron al padrecito Y ahora, ¿quién sabe cuándo lo irán a asustar? No, no se andó, que no se angustie Mi marido y yo vamos a ver qué fue lo que pasó Se me hace que tenemos que conseguir un abogado, ¿pero a quién? ¿Por qué no le hablamos al tal Hugo ese? ¿Cuál Hugo? El amigo de Male Bueno, creo que más bien es amigo de Alconcina Y Male me dijo que había venido de México para ayudarle con su divorcio y no sé qué más Pues me parece bien, pero ¿dónde lo encontramos? Uy, pues eso sí va a estar difícil porque ni Male ni Alconcina están para decirnos A lo mejor la señorita Gertrudis lo sabe ¿Tú conoces el teléfono? Una vez me lo apuntó Alfosiel en un papel, pero la verdad no me lo aprendí Pues entonces no va a quedar más remedio que ir a su casa No, mejor tú vete al Ministerio Público a ver qué averiguas y yo me voy a casa de Gertrudis ¿Y yo qué hago? Usted váyase a su casa y se queda ahí tranquilita, ¿eh? Vámonos, yo le doy una encaminadita Vamos, mujer Sí, sí, vamos Buenas noches Si otra vez viene a buscar a mi sobrina de una vez, le digo que no está Gracias a Dios se fue del pueblo Quería hablar con ella de un asuntito que tiene que ver con su querido tío, el Santo Padre Salvador Pero ni modo, ya será cuando regrese ¿Qué asunto? Pero eso es entrar a Alfonsina y yo Déjela en paz Si no lo hace, le juro que le... ¿De qué? Que voy a acusarlo por lo que le hizo hace años para que lo refundan en la cárcel Y también por haberla dejado sin padre Está muy equivocada ¿Qué Francisca nunca le dijo que fue ella la que mató a Rigoberto? Pero lo hizo por defenderlo a usted Y eso quiere decir que es tan culpable como ella de todo lo que pasó ¿Sabe? Muchas veces me he puesto a pensar cómo fue que Rigoberto nos encontró aquella noche He llegado a la conclusión de que alguien tuvo que haberle dicho lo que estaba pasando Fue usted, ¿verdad? ¡Ay, ya sé de aquí! Siempre supe que usted tuvo mucha vela en ese entierro Así es que no venga a reclamarme ahora por esa muerte Porque en todo caso, yo podría decirle lo mismo ¡Cóllese! Porque Rigoberto no me hubiera encontrado con su mujer Tal vez ahora estaría vivo Y yo no hubiera perdido un brazo Pero bueno, lo hecho ya está Y usted, señorita Gertrudis Va a tener que vivir con esa culpa hasta que se muera ¡Que se calle, le digo! Buenas noches Y que descanse ¡Solverto no me pide! Ya, mi niña, ya no llores ¿Qué? ¿Rigoberto? ¿Qué te pasa? Nada, me asusté No esperaba verte aquí No, me quedé preocupado por Francisca Y me reconocería Pero cuando llegué vi que Alcuncino estaba llorando ¿Qué tiene? No, no sé, está muy inquieta Y tú también ¿Qué tienes? Nada, nada, yo estoy bien No, a ti te pasa algo No sé por qué, pero tengo la impresión de que tiene que ver con Francisca Francisca no está ¿A dónde fue? No sé No sabes No te creo Tú sabes algo y me lo vas a decir ¿Dónde está mi mujer? Contéstame No me importa Y más se va a asustar si no me dicen la verdad ¿Dónde está? ¿Es cierto lo que me dijo usted Ramírez? ¿Es cierto que mi esposa tiene un amante? ¿Este momento está con él? No, no, no ¿A dónde fue? ¿En dónde se va a encontrar con ese hombre? ¡Dime! ¿Dónde se va a encontrar con ese hombre? ¿A dónde vas? Escúchame ¿Qué vas a hacer? Rigoberto No vayas a cometer una locura, por favor ¡Suéltame! No, 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 por favor ¡Suéltame conmigo! ¡A ver, no! ¡No! ¡No me voy a... ¡No! ¡No me voy a encontrar con ese hombre! ¡Gracias! 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 Perdóname... ¡Por favor, perdóname! No es posible que no aparezca por ningún lado Joela, a lo mejor le pasó algo No, no, no digas eso, mujer, por Dios, ni siquiera lo pienses Mira, seguramente esta niña se fue a esconder a algún lado Nada más para mortificarnos ¿Pero dónde? Ya la buscamos en casa de todas sus amistades Yo creo que hay que avisar a la policía Ellos tienen que ayudarnos Tienes razón, voy a la comandante ¿Maru? No, doña Norma, habla Malena Pero le llamo para avisarle que hace como dos horas Cuando Alfonsina y yo tomamos el autobús para México Nos encontramos a Maru arriba del camión ¿O sea que está con ustedes? No, 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 no Se bajó en cuanto yo le pregunté si usted sabía que se iba de viaje ¿Cómo que se bajó? ¿En dónde? Pues ahí, en la mera estación Yo no sé si habrá tomado otro camión, pero... Pues con suerte y todavía sigue en San Andrés Perdón que hasta ahorita le avise, pero es que no tenía de dónde hablarle Muchas gracias ¿Qué pasó? Te platico en el coche Vámonos, apúrate antes de que sea demasiado tarde Traes las llaves en el coche ¡Ponza! ¡Para que chiquitala! Vámonos Ojalá que la encuentren Pues sí Ojalá Hay que poner changuitos para que no se haya subido otro camión Porque entonces sí la cosa se va a poner muy difícil ¿Sabes qué? Ya que estamos aquí voy a aprovechar para hablarle a mi tía Ay, ¿tú crees que tenga caso? Claro que lo tiene ¿Tienes monedas? Sí Quiero estar segura de que está bien porque no me quedé muy tranquila dejándola sola ¿Qué son? ¡Vámonos! Ya se va el camión ¡Vámonos! ¡Pasen, pasen! Ya se va el camino Ay, ya se está subiendo el camión ¡Apúrenle a ella! Ya se está yendo la gente, ya no te va a dar tiempo Vámonos Ay, bueno Estrudis, buenas noches Buenas noches Estrudis Ay, yo lo maté, yo lo maté Yo lo maté, yo maté a Rigoberto, yo lo maté, yo lo maté ¿Pero por qué no haces eso? Porque es la verdad, Rigoberto se murió por mi culpa Por mi culpa, por mi culpa Cálmate Merezco el peor de los infiernos Lo merezco junto con ese hombre Lo merezco Sí, lo merezco Ya no te puedes quedar ahí, ven, ven, ven conmigo Tranquila, tranquila Yo lo maté, yo lo pasé, yo soy la culpable Yo lo maté, yo lo pararé Ay, por fin María Eugenia María Eugenia Hija Hija Por Dios, a donde vas Ven acá, hija A donde sea, lejos de aquí Por favor, hijita, no nos puedes hacer esto Te necesitamos No, ustedes solamente necesitaban a Rigoberto Sobre todo tú Por Dios, por lo que más quieras, hija No puedes irte Quédate con nosotros No veo para qué Nada va a cambiar Y además yo quiero estudiar una carrera fuera de aquí Yo lo sé, yo lo sé, hija Pero esas no son formas No puedes irte así Mi papá no me está dejando otro camino, mamá Híjita, te prometo que vamos a dar pelo en la casa Por favor Es que yo no quiero que hablemos Entiende Lo que quiero es irme Por Dios, Marugenia Esas no son formas de irte Ni siquiera estás preparada para resolver los problemas de la ciudad Tú sola No puedes mantenerte en lo que tomaste de la papelería No te alcanza para nada Hija, piénsalo bien Ven con nosotros Hijita, por favor, ven con nosotros Ya, señorita, por favor, decídase Que ya me tengo que ir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!